hola qué tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal espero que se encuentren súper súper bien el día de hoy les quiero compartir una forma súper fácil de preparar una gelatina de café muy cremosita antes de pasar a los ingredientes te quiero invitar a que te suscribas a mi canal si aún no lo has hecho y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de mis próximos vídeos los ingredientes que estaremos utilizando serán 100 gramos de nueces ya previamente picadas en trocitos azúcar 2 chocolates carlos quinto 9 cucharadas de grenetina un poco de vainilla 300 mililitros de leche entera pero puedes usar la que tú prefieras una lata de leche condensada de 380 gramos una lata de leche evaporada de 360 gramos y una cajita de media crema y finalmente nuestro ingrediente principal el cual es el café soluble yo estoy ocupando dos diferentes presentaciones ya que uno es más concentrado que el otro pero tú puedes ocupar el que tengas en tu casa lo primero que estaremos haciendo será disolver en un litro de agua caliente nuestro café en mi caso yo disolví 6 cucharadas soperas de azúcar y 5 cucharadas soperas de café es necesario que rectifiques el sabor y el dulzor que el momento de refrigerarlo ambos disminuyen un poco y es por eso que se le agrega un poco más de azúcar y un poco más de café ya que hayamos incorporado muy bien esos dos ingredientes agregaremos 4 cucharadas de grenetina yo te recomiendo que antes de agregar tu grenetina la disuelvas en un poco de agua caliente yo no hice eso porque se me pasó pero sería muchísimo más fácil y no se tardaría tanto en disolverse mientras nuestra mezcla reposa y se enfría un poco en la licuadora estaremos agregando los 300 mililitros de leche entera deslactosada o descremada la de tu preferencia añadiremos la mitad de nuestra lata de leche evaporada agregaremos también todo el contenido de nuestra cajita de crema usaremos 3 cuartas partes de nuestra lata de leche condensada 2 cucharadas soperas de café pero si al final sientes que le falta un poco puedes añadir un poco más también agregaremos un chorrito de vainilla y a nuestra mezcla estaremos añadiendo 5 cucharadas de grenetina previamente ya disuelta en un poco de agua caliente y estaremos licuando nuestros ingredientes súper súper bien la gelatina que preparamos al principio a la coloque en una charolita extendida para posteriormente estarla cortando en cuadritos mi gelatina tardó en el refrigerador para cuajarse dos horas y media pero esto puede variar según sea el tipo de nevera que tú tengas en casa y ya para formar nuestra gelatina necesitaremos un recipiente lo suficientemente grande en el cual estaremos colocando nuestros cuadritos de gelatina del café negro y la mezcla de los ingredientes que anteriormente licuamos una vez hecho eso estaremos agregando nuestra nuez picada en trocitos y mezclaremos muy bien para que ésta se integre junto con los demás ingredientes y llevaremos a refrigeración durante aproximadamente cinco horas en una ollita pequeña pondremos a hervir un poco de agua para allí estar derritiendo nuestros chocolates carlos quinto a baño maría y a estos trocitos de chocolate le estaremos agregando dos cucharadas solveras de crema para así obtener una consistencia más líquida yo te recomendaría que dejaras tu gelatina en refrigeración de la noche a la mañana para que así tenga una consistencia bastante firme y una vez que esté lista la desmoldaremos con mucho cuidado para que no se nos vaya a romper y la estaremos decorando con nuestro chocolate que derretimos al final decidí agregarle un poco de cacahuate con caramelo para darle una mejor vista pero tú puedes utilizar los ingredientes y tu imaginación para decorar esta deliciosa gelatina de café a tu gusto y a tu manera he cortado un trozo de mi gelatina y así es como se puede apreciar por dentro es como si fuera una gelatina de mosaico es una receta muy fácil de hacer y involucra muy pocos ingredientes yo espero que te haya gustado mucho este vídeo y si fue así no olvides dejar tu like y te invito a suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho y actives la campanita y notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis próximos vídeos muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos la próxima bye